Hola Little Stars, esto es el Universo Valentina y bueno, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¡Ay, qué miedo! ¿Esto qué es? Ah, que estamos en un Halloween y si queréis ver lo que ha pasado todo aquí, quedaros hasta el final, porque mi gata ha hecho travesuras, yo he hecho travesuras y mi calabaceta ha hecho travesuras. Y dentro vídeo, lo primero es una calabaza, un lápiz y un permanente negro, un cuchillo que si sois menores o mayores, que os ayude siempre alguien, una cuchara para vaciar el interior de la calabaza, unos guantes porque yo no me quiero manchar las manos y un bol para, digamos, bueno, meter todas las cosas que tienen dentro. Vamos a abrir la calabaza. Nosotros a nuestra manera, porque si lo hacemos a otra manera no somos nosotros. ¡Ay, qué grande! ¡Ay, qué monada! ¡Viene con un papelito! ¡Ay! ¡Mirad! ¡Viene con... ¡Con un papel! Vamos a ver lo que hay en ese papel. Vamos a retirar la calabaza aquí. Y vamos a minar el papelito que viene. Bueno, digamos, pienso... ¡Ay, qué monada! ¡Para ponerle las pegatinas y recortarlo! Son pegatinas por si tú no las quieres... Si tú no lo quieres recortar, pues lo pegas y ya está. No te tienes que complicar la vida cortando, pero nosotros vamos a complicarnos la vida. Fuera, papelito. En este papel te vienen las instrucciones para hacerlo, pero yo os la voy a explicar mucho mejor, porque no necesitamos a este papel, así que tú también fuera. Vamos a empezar. Lo primero, ponerse los guantes. No. No, no, no. Vamos a hacer el dibujo primero. ¿En qué parte lo voy a hacer? Lo voy a hacer aquí, en esta parte. Y antes de empezar, acordaros de suscribiros, que está aquí abajo el puntocito rojo. Si ya estáis suscritos, porque cambia de color. Ya veis tú qué magia de internet. De rojo a gris. Darle al like. Y bueno, seguirme por mi Instagram, que estoy publicando unos vídeos de Halloween súper chulos. Y bueno, vamos a empezar. Voy a hacerle la cara. A ver qué cara le hago, porque no tengo ni idea de qué cara hacerle. Voy a hacerle el lápiz primero. Y ahora os lo enseñaré. Bueno, ya he terminado de hacer la cara. No se ve muy bien, porque está lápiz, pero ahora lo voy a hacer en rotu, para que se haga mucho mejor. Bueno, ya hemos terminado nuestra calabaza. Ahora sí que lo veréis mucho mejor. Y vamos a hacer el círculo, que se me olvidaba, para vaciar toda la calabaza. Bueno chicos, mirad qué bonito ha quedado el círculo. Ahora vamos a recortar el círculo lo primero. Necesitamos el cuchillo. Cuchillo y ayuda. Bueno, ya lo hemos cortado y voy a limpiar la calabaza, porque de repente ha salido un líquido muy extraño. Y me da mucho asco. Yo he ayudado un poco, porque está súper dura. Vale. Vamos a abrirla. ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vamos a cortarlo, ¿no? Listo. Vale. Vamos a dejarla aquí. ¡Qué mal huele! ¡Huele muy mal! Vamos a coger el bote y vamos a retirar todas las cacas. Que haya ido. Voy a ponerme los guantes, porque vamos, esto es imposible sacarlo con la cuchara. Entonces, vamos a lo extraño, a lo paranormal. No, será lo anormal, ¿no? No. Eso es algo paranormal. Ay, qué asco. Ay, qué asco. Qué asco. Parecen tripas Vale Si me estás viendo, ponte con nosotras A tallar una calabaza Y a meter la mano aquí dentro Alma, tú súper agradable Porque como tú no metes la mano Súper guay Está muy asqueroso eso Vale Si vas a tallar una calabaza Acordaos de ponernos una pinza En la nariz Os lo recomiendo prácticamente Porque más mal no puedo leer esta calabaza Que yo sepa En el dibujo parecía muy fácil Sacar la calabaza Pero esto está siendo un desastre absoluto Así ha quedado Mirad Vale Y voy a limpiar de todo eso Porque aún no ha quedado líquido Bueno, sí, esto es paranormal Ahora vamos a cortar los ojos y la boca Pero antes, por favor, limpieza No quiero oler la calabaza Así que... ¡Guau! Ya se ha limpiado todo La magia de Halloween Ahora los ojos y la boca Parece como un asesino Así ha quedado Mirad que terrorífica Ahora vamos a coger una toallita Y vamos a limpiar todo el rotulador Que se ha quedado Y luego Para que dure más la calabaza Vamos a echarle bicarbonato por dentro Y así dura mucho más Pero antes vamos a limpiar ¡Guau! Ya está la toallita El bicarbonato Genial Todo Vamos a limpiar Chicos, ya estamos acabando ¿Vosotros qué vais a hacer en Halloween? Porque como ahora con el tema de la mascarilla y todo Es un poco difícil ir a pedir trucotracto Ya tenemos nuestra calabaza terrorífica Ahora solo falta la luz Y ya está Y ahora le metemos una velita adentro Y que empiece Halloween Bueno chicos ¡Qué guay ha quedado nuestra calabaza! Darle al like si os ha gustado Y compartir con todo el mundo que conozcáis Y suscribiros que está aquí abajo El botoncito rojo que pincháis Y se vuelve gris Acordaros que mis manualidades Son para que la compartáis con toda vuestra familia Porque siempre necesitaréis alguna ayuda Y porque es más divertido hacer las manualidades en familia Pasaroslo muy bien en Halloween ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!